Te conocí como buena gente, mas hoy el tiempo todo lo ha cambiado De esa mujer tan buena que fuiste, solo tu imagen en mi ha quedado Nunca pensé lo mala que eras, mas yo te vi no se de que manera Pero ya ves hoy he comprobado, que ya no eres lo que antes era Se que tal vez estuve engañado, o que en verdad no fuiste sincera Solo Dios sabe porque de este cambio, es desamor o tu verdadera Si es que te quieres a un poquito, cambia mujer por tu beneficio Busca la dicha pero se sincera, porque tu vida va al precipicio La juventud no es eterna, ni mucho menos tu amor Si es que te quedas soltera, tu sufrirás desamor La juventud no es eterna, ni mucho menos tu amor Si es que te quedas soltera, tu sufrirás desamor La juventud no es eterna, ni mucho menos tu amor Si es que te quedas soltera, tu sufrirás desamor